¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un día muy especial. Hoy, aunque haya hecho un día de locos en Valladolid en cuanto a lluvia, en cuanto a tormentas, brilla más que nunca el sol. Hoy, si eres aficionado del Real Valladolid, por fin tienes un entrenador como Dios manda. Vamos a darle. Bueno, pues como habréis podido leer en el título, voy a dar mi opinión de la rueda de prensa de presentación de Pacheta. Todas las frases que ha dado de sí, todo lo que ha dicho, me la acabo de ver entera porque esta mañana me ha pillado currando y he podido ir viéndola poco a poco, con cositas que se iban sacando de un lado, de otro. Y la verdad es que si me ha encantado esta mañana, pues obviamente después de haberme visto prácticamente la media hora íntegra de José Rojo Pacheta hablando sobre su presentación, sobre su llegada, sobre todo el proyecto del Real Valladolid y sobre todo lo que quiere conseguir este año, pues como os podréis imaginar, estoy ahora mismo para salir al terreno de juego con la blanca y violeta y meterle 17 goles al Bayern de Múnich, haciéndole tres caños a Kimmich. Estoy ahora mismo arribísima, de verdad. Hace apenas un mes, yo creo que todos estábamos muy desencantados con el Real Valladolid, con ese descenso, con lo que veíamos también en el terreno de juego, porque no es descender, es también lo que veíamos partido tras partido, jornada tras jornada, veíamos a jugadores que no estaban convencidos de lo que hacían, veíamos a un equipo rácano, veíamos a un equipo que no iba hacia ningún lado y tan solo un mes después, yo creo que el propio Pacheta, con la rueda de prensa de su presentación, se ha cascado él solito la mejor campaña de abonados que podría hacer el club, que es devolverle la ilusión otra vez a la afición, o por lo menos una gran parte de la afición, que yo entiendo también que haya un pequeño sector o que haya gente a la que no le convence Pacheta, ni por su estilo de fútbol, ni por su estilo también que puede tener las ruedas de prensa, de sus discursos. Y siendo sincero, yo creo que esta rueda de prensa de presentación de Pacheta ha servido sobre todo para volver a unir a una afición que estaba muy dividida, por toda la situación que vivimos la temporada pasada, por todo lo que vimos de la plantilla del equipo en el terreno del juego que derivó en un descenso desastroso, sobre todo en cuanto a nivel de juego y en cuanto a actitud a segunda división. Y yo la verdad, hace un mes cualquier cosa que escuchaba en rueda de prensa del Real Valid me producía, no me producía nada, o sea, me era indiferente, o sea, ni me provocaba, ni me iba enfadado, ni nada, sino que era en plan de meh, o sea, paso de escucharlo porque ya sé lo que van a decir, siempre es lo mismo, siempre es tal, aquí nunca es culpa de nadie, pero joder, es que me acabo de escuchar la rueda de prensa entera de Pacheta, de su presentación y joder, cómo hemos cambiado, en menos de un mes. Hemos pasado de las sinergias, de las frecuencias, del trabajo, de frases de Mr. Wonderful y de ir creciendo poco a poco, mientras Estibal metiendo en segunda división jornada tras jornada, aún el objetivo está claro, vamos a ascender, no vamos a ascender en diciembre o en enero, que es una de las cosas que ha dicho Pacheta, igual que dijo la temporada pasada cuando fichó por el Huesca, que ningún equipo descendía tampoco ni en enero ni en diciembre, con ese famoso que nos esperen, que estamos ya descendidos, que nos esperen, y que acabó jugándose la permanencia de la última jornada, pues prácticamente Enzorrilla ha dicho lo mismo, que somos uno de los favoritos para ascender, que el objetivo es claro, que tenemos que asumir que somos uno de los equipos que tiene que estar por nivel de entidad, por nivel de proyecto, por nivel de jugadores, en las primeras posiciones para ascender, pero que cuidado, que la segunda es muy larga, pero que lo que no va a faltar es trabajo. A mí la sensación que me ha dado sobre todo escuchando a Pacheta, que es un entrenador que tienes que afinar muy bien el oído, tienes que afinar muy bien el oído, porque prácticamente en cada frase deja un mensaje muy importante, deja un mensaje muy importante, me ha parecido que es un entrenador, que ya lo veníamos ya viendo desde su etapa en Elche, desde su etapa en la Sociedad Deportiva Huesca, que juega en las ruedas de prensa, que yo creo que uno de los fallos gordos que hemos tenido estos dos últimos o tres años ha sido que el Real Madrid no ha jugado en rueda de prensa, jugaba entre comillas los 90 minutos de partido, pero para mí un partido dura los 90 minutos del campo, la rueda de prensa previa al partido que tienes que convencer al jugador y tienes que amedrentar al rival y sobre todo la rueda posterior al partido, en caso de que haya sido o que haya habido un resultado que no deseas, un resultado que es un varapalo para la plantilla, ahí tienes que empezar ya a ganar otra vez a toda la gente, a toda la afición y tienes que levantar la cabeza y el primero que la tiene que levantar es el entrenador y el primero que tiene que llamar a su equipo a la guerra antes del partido es también el entrenador y aquí llevábamos dos años sin tenerlo y en una simple rueda de presentación porque no deja de ser un acto de decir hola qué tal soy Pacheta y voy a ser vuestro nuevo entrenador, o sea yo de verdad me he sentido arribísima, arribísima de decir en plan de qué ganas tengo de que empiece ya esta nueva temporada de verdad y qué bueno José Rojo Pacheta que has venido a entrenar al Real Valladolid. Obviamente las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, que esto ya sabemos todo cómo va, pero a mí lo que me ha quedado claro sobre todo es que Pacheta ha elegido al Real Valladolid por tres factores determinantes que ha admitido que ha tenido dos ofertas de primera sobre la mesa que no han acabado saliendo, ha empezado la rueda de prensa también dando las gracias a la sociedad deportiva Huesca que me parece bastante bien, la verdad que yo entiendo también que se critica un poco su salida, pero como él mismo ha dicho hay factores que te van llevando a un lado y a otro y yo creo que esos tres factores los ha dejado claro en tres puntos que ha dicho nada más empezar la rueda de prensa que han sido, uno, la estabilidad, regularidad del club que está en un momento estable, que está en un momento regular, segundo, el proyecto y la proyección que tiene la entidad que es mucho mayor de lo que él esperaba que una vez que lo ha conocido y le han contado cómo piensa el club crecer se ha sorprendido porque no esperaba que fuese para tanto y la tercera, la confianza, dos años de contrato, eso es lo que ha acabado decantando a Pacheta a ser el entrenador del Real Valiz en primera te pueden ofrecer unos meses, te pueden ofrecer un año y a ver qué tal un año y a ver qué tal y te ofrecen un año y como en la jornada 10 estés colista y no hayas ganado más de dos partidos o ya los números empiezan a oler un poco te cortan la cabeza, es así, es el fútbol y yo creo que la mayor confianza que le puedes dar a los entrenadores dándole más de un año de contrato y aquí Pacheta con dos años siendo de la tierra, que también ha querido recordar eso, que es de aquí al lado, que lo ha dicho que ha visto muchos partidos en los anexos, que se ha comido también muchos partidos en el José Zorrilla cuando estaba en el Numancia, o sea al final es un hombre de la tierra al que le estás dando confianza que por mí le daba hasta las llaves del estadio y que cerrase él todos los días las oficinas o lo que le diese la gana, las sensaciones por concluir que me han quedado en general de la llegada de Pacheta es que bueno, hemos vivido engañados dos años o que estábamos fuerísima, fuerísima vamos, es que una de las cosas que tiene Pacheta y por eso creo que me siento así, es que es un motivador nato y ahora mismo estoy motivadísimo, con unas ganas increíbles de empezar la temporada nueva con unas ganas increíbles de ir al ataque, que él ha dicho que su equipo y que lo vamos a ver muy pronto, que su equipo no es de conceder metros no es de especular, no es de jugar a ver qué pasa sino que le gusta tener el balón, le gusta dominar y que eso lo vamos a ver pronto, que si tiene un delantero goleador le gusta basar el estilo de juego de su equipo para sacar el máximo rendimiento a ese delantero también si tiene goles no puedes desperdiciar a un delantero que tiene goles y mira lo que hemos tenido este año con Weissmann o sea, que ojalá se quede, pero es muy complicado pero yo tengo la sensación de que con tres cuartos de esta plantilla actual quedándose el núcleo fuerte de Real Madrid cuando digo núcleo fuerte digo Olaza, Roque Mesa, Marcos André, Son Weissmann Kiko Olivas y Oscar Plano además de los Tony Villa y demás, obviamente yo creo que con ese núcleo tenemos y con las sensaciones que me ha dado Pacheta y tres o cuatro fichajes puntuales que se tienen que hacer muy bien, que ahí es donde va a entrar ya Fran Sánchez que refuercen al equipo y sumen virtudes y experiencia sobre todo en segunda división yo creo que este Real Madrid tiene muchas posibilidades de subir a primera división este mismo año es la sensación que me ha dado y sobre todo quiero volver a reincidir en esto que estoy muy motivado estoy muy motivado y tengo muchas ganas de verdad que arranque ya este nuevo proyecto y de ver al Real Madrid de Pacheta no sé vosotros las ganas que tenéis que os ha parecido la rueda de prensa la habéis visto, la habéis escuchado seguro así que por favor dejadme vuestra opinión sois como vosotros, estáis motivadísimos sois rarísimos o sois diferentes y no os ha motivado para nada lo que ha dicho y no creéis en su discurso por favor dejádmelo abajo en comentarios como siempre ya sabéis que me apoyáis mucho suscribiéndose al canal, dándole like y viéndome en el próximo vídeo que no está nada mal la verdad así que venga, no seas baguete, que no cuesta nada un like y darle a suscribir y ya está, y ya está y te dejo de dar la pocha si es que esto es así no hacemos spam en este canal punto, ya está lo he dicho una vez no repito más chao chau chau Gracias por ver el video.